Creo que el folclore es una de las cosas en donde podemos transmitir los valores costarricenses de una forma muy bonita, además de que se nos olvidan los dolores que tenemos de hombros, de rodillas y de todo, porque bailando no nos acordamos de nada. Su sonrisa y la energía en cada uno de sus pasos delatan la entrega de estas cinco maestras pensionadas a su mayor pasión, el baile y el folclore. Estas adultas mayores, con edades entre los 54 y 75 años, forman parte del grupo Proyección Folclórica Tiquí de la sede de Occidente de la UCR. Estas señoras, algunas de ellas inicialmente formaron parte del grupo Recuerdos de mi Tierra, que también es de la sede de Occidente, pero en marzo se formó un grupo aparte. Tiquí es un término huetar, que significa calabazo para llevar agua. El grupo inició en marzo del 2013 para promover la proyección cultural y convertirse en un espacio de esparcimiento para los adultos mayores. El grupo nace con el objetivo de poder llevar a las comunidades un poco del folclore costarricense, un poco de la morra, hacer tico, del orgullo, de la endocicracia de los costarricenses, con ese fin, digamos que proyectarnos, de ahí el nombre Proyección Folclórica Tiquí. Sus presentaciones se dividen en bloques temáticos. Por ejemplo, en el ecológico, usan un traje inspirado en los colores de la mariposa morfa, mientras bailan temas relacionados con la naturaleza, como Soy Tico y el pájaro carpintero. Soy Tico es una pieza que, como lo dice su letra, está orgulloso de ser costarricense, orgulloso de esa endocicracia, la belleza de los paisajes. La otra pieza, el pájaro carpintero, es de María Mayela Padilla. Esa es una pieza de esa ave en extinción, muy propia del área de Acerrí. Y entonces ellas montaron esa sonografía para esa pieza de María Mayela Padilla. Los grupos de proyección cultural son una opción para que los adultos mayores desarrollen nuevas habilidades, socialicen y mejoren su salud. Y me motivó el deseo de estar pequeñita, de entrar a estos grupos. Tuve la dicha, después de que me pensioné, después de 30 años de trabajo, y por medio de la universidad he logrado esto. Invito a todas las personas adultas, mayores, que se integren a este tipo de actividades para su salud, tanto física, emocional, como en todo sentido, ¿verdad? Siempre me ha gustado el baile, y más el baile folclórico. Y insto a las personas adultas mayores para que se integren no solo al baile, sino a cualquier actividad que le permita desarrollar su memoria, su concentración, su capacidad física. Y aquí se le olvidan todos los dolores, ¿verdad? Después de que me pensioné, me integré al grupo, porque me encanta bailar, toda la vida me ha encantado bailar, y es una terapia lindísima. Si usted desea formar parte de este grupo en la sede de Occidente, puede comunicarse al 8876-3866 o al correo g.arayagmail.com Informo para Nexos, Julieta Alarcón.